Gracias, estimados compañeros de Coyacán, estimado pueblo de Coyacán, con quien tenemos tan estrechas y tan antiguas relaciones, tal vez en algún momento nos refiramos a ellas con mayor detalle. Quisiera saludar en primer lugar al compañero Toledo y agradecer su extraordinaria intervención porque en pocas palabras ha sintetizado lo que es el proceso boliviano y del cual nos hablará en detalle el compañero vicecanciller, Arruzraldo. Quiero saludar también a los diputados locales, a los compañeros Robles, compañeros Martínez, al compañero Maldonado, diputado federal, ¿verdad? Bien, perdón que no nos salude a otros compañeros más, a quienes conozco, por las varias visitas acá, la tarea que me han dado es de sintetizar simplemente el currículum del compañero Arruzraldo. Bien, se trata de un joven vicecanciller que nació en una ciudad de La Paz, de La Paz Bolivia, porque hay que aclarar que yo soy potocino de Bolivia también, bien, se repiten nuestros nombres, y cuya formación académica es muy vasta, tiene maestría en ciencias, en ingeniería de recursos hídricos, por tanto esto ya nos lleva a pensar en el enorme papel que él está jugando como especialista, como diplomado en una materia, en la defensa del agua, defensa que se torna una gran bandera de todos los pueblos. La estudiaron en la Universidad de Lubén, en la Universidad Libre de Bruselas, Bélgica, entre sus estudios complementarios están los realizados en la Universidad Católica de Lubén, en la Universidad Libre de Bruselas, Bélgica, es diplomado en gestión campesina de sistemas de ríos, un hecho sumamente importante para Bolivia. Esto permitirá en su desarrollo, con los programas que ha planteado el compañero Evo Morales, el dar agua para que mejore la producción, para que los campesinos vivan en suma mejor. Es también dirigido en la Universidad de San Simón, el Centro de Estudios Superiores Universitarios del Programa Nacional de Río. En su experiencia profesional actual, es viceministro de Relaciones Exteriores, a partir del 1 de marzo del 2011 a la fecha. Asesor del Canciller desde febrero del 2007 a febrero del 2011. Director Ejecutivo del Centro de Apoyo a la Gestión Sustentable del Agua y del Medio Ambiente. Coordinador de la Comisión para la Gestión Integral del Agua en Bolivia. Coordinador del Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Eco-Región Andina. O sea, no solamente de Bolivia, sino de sus planes, sus ideas, se extienden a más países. Entre ellos, por supuesto, está el Perú, está el Ecuador, países de los Andes, está Chile, con quien tenemos un viejo diferendo, pero un diferendo que queremos resolverlo pacíficamente. Seguramente, de ese detalle les hablará mucho el Vice Canciller. Bien, tiene otras funciones más. Jefe de Diseño, de Programación. Responsable del Diseño del Modelo de Operaciones de Río. Ejecutivo consultor de algunas instituciones como PRONAR, Coordinador de la Evaluación del Centro de Investigación y Desarrollo Regional de Cochabamba, precisamente la ciudad con la cual tenemos antecedentes históricos a los que se refiere el compañero Alburralde y que se refieren al agua. Bueno, no digo la antigüedad a la de sí, pero compañero. Finalmente, continúa como responsable del diseño del sistema de distribución represa de la Caraca, agencia canadiense de desarrollo internacional. Y no continuamos con más detalles que pueden resultar demasiado largos y nos abocaremos a escucharlo a él, que nos trae la palabra fresca de lo que está sucediendo en Bolivia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor embajador Marcos Dominic Ruiz. Y le pedimos a nuestro amigo el vicecanciller Juan Carlos Alurralde que nos dirija el mensaje.